Música Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este otro video para Genshin Impact Y bueno, nos sigamos con nueva guía de personaje Y ya nos toca actualizar, ¿no? Y posicionalmente vamos a dar la oportunidad a la guía de Sinnoh Ya sabes, este personaje de 5 estrellas Que está ahorita en el banner, este de personajes Y que bueno, no soy el mejor fan de Sinnoh Honestamente, pero bueno, honestamente Que disfruto a mi manera Es divertido jugar con él, pero sí requiere de ciertas cosas Para poder ser bastante competente, ¿no? Así que bueno, a pesar de un personaje que es Técnicamente complicado, le podemos sacar provecho Como cualquier cosa, porque ya sabes Así nos gusta ser aquí, ¿no? Sacarle provecho A todo, porque todo está increíble este juego Pero bueno, antes de nada te cuento chismesito Me contaron si te gustas este video Y le das un muy buen like, te suscribes Y lo compartes con un amigo Santa Claus va a llegar a tu casa el 24 A dejarte regalos en tu arbolito Por ahí me contaron No estoy seguro Yo me lo creería, la verdad, honestamente Así que bueno, te recomiendo que hagas eso Y bueno, una vez lo hayas hecho Podemos continuar Ya que bueno, sin más que decir Tenemos que seguir con la guía de Sinnoh Vamos por lo de siempre Sinnoh es un personaje de tipo eléctrico Y es un lanceo, ¿ok? Vas a utilizar un DPS en campo, ¿ok? Sinnoh vas a utilizarlo principalmente Para hacer daño constantemente Y puedes hacer diferentes reacciones Especialmente de dentro Para poder hacer el mayor daño posible, ¿no? Aunque con la futura Chavedus Se nos van a abrir algunas nuevas composiciones Que se me ocurrieron Pero bueno, ya lo vemos por ahora Así que por ahora vamos a trabajarlo Con lo que tenemos aquí, ¿ok? Así que bueno, ahí es como funciona Nuestro web Sinnoh por ahora ¿Ok? Vamos a empezar con sus talentos Como siempre El primero que es el ataque normal Lanza de invocación No tiene nada de especial Simplemente si no es esta secuencia De golpes que estás viendo Para poder hacer daño Es muy corta Y el ataque cargado Meramente es el cargado De todos los lanceros Habidos y por haber Yo creo La mayoría tiene ese ataque De embestida Pero en general es esto Y no, no los usar casi nunca Entonces pues no te preocupes mucho No los subas Si no quieres La elemental se llama Rito Secreto Guía de las Almas Abismales Ok, esta realidad No te lo voy a explicar Al completo todavía Ya que tiene una particularidad Que veremos después Pero por ahora En su versión normal Lo que es estabilidad Simplemente es que Si no es una embestida Hasta adelante Haciendo daño eléctrico ¿Ok? Lo que básicamente hace Que si no pueda trabajar Pues un daño Relativamente normalito Relativamente funcional Y con eso pues Dañar enemigos Y recuperar energía ¿Ok? No hace mucho daño Pero pues oye Si reparto la energía En algunas notaciones Aunque esta versión De la elemental No vas a usarla Muy frecuentemente ¿No? A lo mucho Una o dos veces Por toda la batalla Por frente de cuentas Va a tener que subir el talento Porque su variante Es lo que nos importa Pero para la variante Hablaremos después Ok Para hablar de esto bien Hay que hablar de la ulti Que se llama Rito sagrado Celeridad andupina Que básicamente Es el core de Sino O sea Toda la explicación Teórica de Sino Se enfoca aquí En su ulti Básicamente lo que va a hacer Sino Es transformarse Va a dejar usar su lanza Y va a sacar dos garras Con las cuales va a golpear enemigos Esto va a cambiar Su secuencia de ataques normales Y va a cambiar Su secuencia de ataques cargados Y va a cambiar Su habilidad elemental Esto con a funcionar Básicamente esta ulti Aparte de todo eso Te va a aumentar La resistencia de interrupción Y también te va a hacer Inmune a la reacción De electrocargado Además de darte Otros beneficios Esta ulti dura 18 segundos Pero puedes prolongar Su duración Y se acaba Cuando Sino sale del combate O sea No es como el ulti de Noel Que la activas Cambias de personaje Regresas Y todavía la tienes No Esta ulti se pierde Si cambias de personaje Un grave problema Ya que bueno A final de cuentas Sino Yo una vez te hago spoiler De su gran mayor problema Tiene graves problemas De uptime Si no sabes que es el uptime Te explico rápido Básicamente el uptime Es como que Un tiempo determinado En el que el personaje Tiene que estar en campo Para cumplir Con una rotación satisfactoria O sea Si Estar cierto tiempo en campo Para que genere Cierta cantidad de energía Y los cooldowns De las habilidades De los aliados Se restablezcan Con el suficiente tiempo De manera que El problema de que Sino sea de tipo boost Es que requiere Un uptime bastante alto Pero cual es el problema Justamente Por como funcionan Los equipos de Sino Te ves obligado A invertir lo suficiente Para que los enemigos Se muevan rápido Pero como te llegan Oleadas de enemigos Desafortunadamente El combo de daño De Sino Se pierde Porque toda la rotación Gira alrededor de el Y como lo trabajas Mucho con Naida Pues vas a ver Ahí mas presente Esas carencias de uptime Porque la reaplicación De dentro Se vuelve un problema Pero bueno Te hablaré un poquito Más de esto Cuando veamos equipos Pero al final de cuentas Quédate con eso Sino es un personaje Con graves problemas De uptime Lo que le hace Un DPS eléctrico No tan rentable Y no tan cómodo Como otros Como lo pueden ser Raiden O lo puede ser Geekin inclusive Pero como te dije Hablaremos más de eso En equipos Por ahora Quédate con eso Sino va a activar Un boost Y va a hacer daño Pero ojo Esto va a generar Varios cambios En el propio Sino Así que bueno Para esto vamos a hablar Con el muñeco de pruebas Porque necesitamos Algo que dure El muñeco de pruebas Está aquí abajo Bueno Lo que va a pasar con Sino No voy a aplicar Dentro para no matarlo rápido Es muy sencillo Vamos a poner eso Para curarnos Y vamos a recuperar Un poquito de ulti Porque pues por algún motivo No tengo Así que bueno Vamos a golpear un poquito Aquí recuperar energía Y bueno aquí podéis ver Como recuperar energía Sino No es una recuperación De energía muy amplia Que digamos Eso es un problema A cierto punto Pero bueno Vamos a ver Cuando se activa La ulti de Sino Automáticamente va a ocurrir Esto Se activa esto Y como puedes ver Mi secuestra que normal Cambia completamente ¿Ok? Y de repente Preserve ese símbolo En la pantalla Ese símbolo Cuando aparezca Tú tienes Tu habilidad elemental Para soltar esos rayos Esto es clave Para poder hacer daño Con Sino Si no cumples Con esta condición Vas a perder Mucho daño Con el personaje De manera que A final de cuentas Si tú no cumples con eso Vas a tener Problemas de daño con Sino Una gran ventaja Es que Sino Puede recuperar energía Mientras está En ese modo de ulti De manera que A final de cuentas Vas a aprovecharte Mucho de eso Y si Sino requiere Un poquito de recarga Pero haremos De eso más En artefactos El punto es Que también con esto Cambia Se concha Ataques cargados Y ataques ascendentes Pero eso no importa mucho De la ulti Lo que te interesa Fijarte bien Que cambia Es justamente Ese símbolo De la pantalla Y pulsar tu elemental Cuando aparezca Para hacer Esa elemental potenciada Si no lo haces Vas a hacer una elemental Similar Pero con mucho menos daño Así que ojo Ten mucho cuidado con eso Porque es clave Para que Sino Pueda hacer El máximo daño posible En su rotación Así que ojo Si no puedes Regres tantito al video Si quieres ver Cómo es la marca Se nota muchísimo En el tema De toda la pantalla Pero sí Si no usas bien Esa marca Sino Va a pegar muy poco Así que Fíjate de cuentas Considera que La ulti Es la clave Del daño de Sino Y es lo que va a usar Con muchísima más diferencia Porque es la clave De todo Así que obviamente Ya estarás intuyendo Que la recarga en Sino Es un estadístico importante Para recuperar Esta ulti Lo más pronto posible Así que bueno En general Supone que va a hacer Suficiente daño Mientras pueda satisfacer El combo Su primer talento Se llama Juicio de la pluma Y hace que Cuando tú usas Tu ulti Cada cierto tiempo Aparece la marca Que te digo Que se llama Profeta del fin Y cuando tú das Tu elemental Aumentas 35% De su daño Y sueltas Terrellos catastróficos Básicamente lo que te expliqué De que es la elemental Cuando sale la marca Mientras tienes la ulti Para que hagas más daño Y ya está De eso se trata De ese talento pasivo Lo que te expliqué El combo se llama Potestad de los 9 arcos Y hace que Cuando tú activas La ulti de Sino El daño de los estrellos normales Ejecutados en el estado De abrir caminos de juramento Aumenta los 150% De tu maestría Y el daño De tus rayos catastróficos Aumenta en un 250% De tu maestría O sea si Sino vas a llevártelo Híbrido de ataque y maestría Por dios No te lo lleves Full maestría Quien te diga full maestría Está loco Tú tienes que equilibrar El ataque Y tienes que equilibrar La maestría ¿Cómo es un equilibrio decente? Bueno En personajes que jueguen Híbridos a ataque y maestría Como los son por ejemplo Al Heysen Tignario Sino La fórmula es más o menos La misma Obviamente tienes que Equilibrar bien Estadísticas de probabilidad De daño crítico Pero tienes que conseguir Un punto de regala con Sino Yo tengo 143 Pero con Sino 35 te basta Y ataque Búscate más o menos Entre 1400 y 1600 Si puedes más Y de maestría Búscate 350 300 Lo más que puedas No hay gente que llega Hasta 400 1600 Con la sobreinversión Así que en final de cuentas Si busca un equilibrio Entre las dos estadísticas Así que en final de cuentas Puede vierte muy bien Tener bufos de maestría Con Sino también Ahí es donde entra Naida Y es el motivo Por el que Sino es Naida dependiente Por la aplicación dentro Y por el bufo de maestría Que recibe Por lo tanto Equilibrio ataque de maestría Fundamental Tienes que tener recarga Y evidentemente Te ayuda bastante eso De que este talento Te dé 100 de maestría Bases Eso es una joyísima Porque al recibir 100 de maestría Pues bueno Es bastante útil ¿Ok? Y bueno El talento de campo de Sino Se llama Gracia del Silencio Y te aumentan un 25% Las recompensas De las expediciones De Sumeru De 20 horas Tú te vas a El clima de aventurero Sacas una expedición En Sumeru con Sino Y obtienes Más loot Cuando regrese ¿Ok? Cosa que puede vendir Bastante bien Y bueno Es el apartado teórico De Sino Como puedes ver Es Suena un poco complicado Pero de hecho es muy simple Ahora sí que lo más remarcable Es justamente la forma En la que usas la ulti Con la marca esa Que aparece Y el hecho de que Trabajarlo con buena cantidad De maestría De hecho también una buena idea Es llevártelo con doble Dentro por eso ¿No? Que va a ser La mayor cantidad de veces En muchas circunstancias ¿No? Pero al final de cuentas Sino sí puede trabajarse De bastantes maneras Pero tienes que saber jugarlo Y tener las teísticas Puede ser un poco complicado Para acabar En la parte de la teórica Vamos a ver constelaciones El proceso se llama Decreto Vigilancia Incansable Y es de que Tras usar ritos sagrados Celebrar tu pina O sea tu ulti Tu usar ataque normal Aumenta 20% Por 10 segundos Y si usas el rito secreto Guía de las almas abismales O sea el efecto De la elemental especial Del primer talento pasivo La duración De la vuelta Tu usar ataque Se reiniciará Y básicamente Con esto harás Tienes permanentemente Más velocidad La golpea Ya La zona se llama Ceremonia Retorno de las Almas Cada que golpes enemigos Obtienes daño eléctrico En un 10% Por 4 segundos Y este efecto Se acumula 5 veces Y se puede activar Una vez cada 0,1 segundos ¿Ok? Esto es básicamente Bastante bastante bueno ¿Ok? Y como estás golpeando Todo el rato con Sino Pues tienes permanentemente Este daño eléctrico Que le viene bastante bien Para hacer daño Edicto Castigo de la ley Es el tercero Y tu aumenta La última en 3 niveles Inspección Defensa Intimidante Es que como si no está en el estado De abrir caminos Del curamento De tu ulti Y causa una reacción De electrocargado Superconductor Sobrecarga Aceleración Intensificación Sobreflorecimiento Torbellino Electro O todos los miembros De los equipos cercanos Menos a él Recuperan 3 puntos de energía Este efecto Solo puede ocurrir 5 veces Por cada uso De tu ulti O sea Si vas a recuperarle 15 puntos de energía A todo el equipo Mientras haces el combo De tu ulti Interesante constelación La quinta se llama Exequias Luz del tránsito Y te aumenta En elemental 3 niveles La sexta es liturgia Balanza de juicio Y hace que tras usar tu ulti O tras activar el efecto De sentencia Del talento pasivo Que dicen En elemental especial Si no obtiene 4 cargas Del efecto Rito Chacálico Al completar Al golpear un enemigo Con ataque normal Consume una carga Y lanza un reyo Catastrófico Rito Chacálico Dura 8 segundos Que puede acumularse 8 veces Y se anulará Cuando termine La duración De la ulti Puede lanzar Rito Catastrófico Cada 0,4 segundos Básicamente Lo que vas a hacer Es que cada que pillas Va a caerle un rayo Un pato Y le vas a hacer daño Listo Es básicamente Una forma más De aplicar daño con Sino Pero para este punto Ya pegas muchísimo Con la ulti Una constelación muy potente Pero pues tampoco Es que sea para tanto Así que a través de cuentas De Sino Constelaciones recomendables Yo me quedaría hasta En la C2 Por mucho la C3 Si exageras La 1 no es tan buena Que digamos Pero la 2 y la 3 Si pueden ser bastante interesantes Y pues bueno Ya con eso acabamos El apartado teórico de Sino Como puedes ver No es muy complicado Puedes preguntarme En comentarios Pero si El hecho de que La ulti tiene muchos problemas Como que por ejemplo Se quita cuando te cambias de mono En uptime Y demás cosas Si puedes ser un personaje Que es medio complicado De jugar Pero oye Entenderlo es sencillo Y cuando agarras la onda Pues puedes darte una idea De que tan bueno Puedes aprovechar Todas las cosas Que si no puede apreciar Pero bueno Como eso no importa Vamos a pasar la partida Práctico Para poder decirte Que le vas a poner Asino para sacarle provecho Vámonos aquí al archivo Para poder hablar de las armas Y bueno Si no tiene muchas buenas sopas Vamos a ver Ignora esto descaradamente Y empezamos por 3 estrellas De 3 estrellas La mejor opción de lejos Es la borla blanca La borla blanca Lo que va a hacer Es que te va a dar Probabilidad crítica Y te va a aumentar el daño Los ataques normales Muchísimo ¿Ok? De manera que Al darte probabilidad crítica Va a ayudarte Muchísimo A equilibrar estadísticas En problemas Vas a tener muy poco ataque Pero no te preocupes Puedes compensarlo Con la maestría Y en lo que consigues Algo mejor Esta arma puede ser Bastante decente Para Asino honestamente Una arma muy buena Que de hecho No es para nada mala Incluso en postgame Pasamos a 4 estrellas Que son las interesantes Vamos a ver rápidamente Presión del dragón Es una buena arma Para Asino Porque tomas el daño Con tus enemigos Afectados por Pyro O por Hydro Y bueno En algunas builds Puede ser bastante interesante El tema del Hydro Y buscan un porrón de maestría ¿Ok? Así que te puede vendir Muy bien para equilibrar a Asino Por el tipo estelar Te da recarga Puede ser interesante Para llevártela con Asino Pero yo no se la pondría Picando una creciente No porque sirve De un daño físico Piñazo oscuro Excelente para equilibrarle Crítico a Asino Y bueno Si no tienes ningún arma Que te dé equilibrio crítico Esta puede ser una buena opción Lanza del duelo Excelente arma para Asino Porque te da mucha probabilidad crítica Y te aumenta muy bien En el ataque con la pasiva Lanza de Fogonius Está desperdiciada en Asino Básicamente Hay dos personajes Que le sacan más por hecho esto Y Asino no es para tanto La recarga La tienes que buscar en subestats Lanza de casa real No por dios Lanza de espeladragón No Lanza del diga Tampoco acuerdas de que time Puede ser Es una buena opción free to play Te da maestría elemental Le parece Estatística secundaria Y una pasiva Que te ayuda A tener ciertos pufos Así que ojo No es una mala opción Free to play para nada La captura No Aleta cortabanlas Puede ser interesante Porque te aumenta el niño De la ulti En base A la cuanta energía Requieren todos los anedos Para tirar los ultis Un arma bastante interesante Con Sino Y ahora te da muy buen ataque Pero fuera lunas Es interesante con Sino Pero yo diría Que para armas de maestría Hay mejores opciones Pero en general Si no tienes otra cosa Puedes poner esto Pero yo recomendaría De la forja más La cruz de Kitain A la barda del viento Era un arma de evento Se la puedes poner a Sino Perfectamente Te da ataque y te da maestría Cosa que es excelente Balada de los fiordos Yo no se la pondría Del discusión de la justicia Me parece que es la del pase Que te da probabilidad crítica Si es así Pónsela Y la taladora de prospección Yo no se la pondría tampoco De 5 estrellas Aquí es donde se pone interesante Alcón de Hades La que yo llevo personalmente Te da buena probabilidad crítica Y aparte de todo eso Te da una pasiva Que también te la ataque Con hacer golpes Y como Sino Está golpeando mucho Mientras tienes la ulti Pues obtienes las cargas muy rápido Así que es un arma Bastante sólida Para llevarte con Sino Pase celestial Una arma muy buena para Sino Me creas o no Te da recarga de energía Pero te da 8% Por alerta crítica Te aumenta la velocidad de ataque Y aparte Si con ataques normales Puedas lanzar una cuchilla De viento que haga daño No es para nada Una mala idea Puede llegar a funcionar Además de que te da Muy buen ataque básico Lanza por fuera Este ataque porcentual Y solo por desecho Puede serte útil Pero la pasiva Quizás no la aproveches mucho Báculo de Homa Como que la lanza universal Para cualquier DPS de lanza Necesita por alerta crítico El aumento de vida Y otras cosas Luz del cegador No porque Sino No puede obtener La carga de arma Pacificador Desastre Buena arma para Sino Bastante buena De hecho Te da ataque porcentual Y mucho ataque básico De hecho es la arma Con más ataque básico Que del juego Me parece Y pues realmente Puede venirle bastante bien Va por las arenas Obviamente le queda Es su arma insignia Te da buenos buffos de ataque Además de que te da Una probabilidad crítica Excepcional Por lo tanto Puedes aprovecharla bastante Para que Sino haga daño Ahora Top de arma Sin contar 5 estrellas Porque todos somos pobres aquí Bueno La mejor arma free to play Que yo le podría poner En mi opinión Es la lanza del duelo Del pase O el piñazo O justamente La cruz de Kitain Es una buena idea O incluso La barra del viento Esas 3 son bastante Sólidas como top 1 Ok Ya que básicamente Esta de aquí Pues bueno Es de comprarte el pase Pero al final de cuentas Esta lanza vale mucho la pena Y la cruz de Kitain Es de forja Y la barra del viento Pues fue de evento Si la conseguiste La tienes R5 Pero si no La cruz de Kitain Es una buena opción De top 2 Te pongo el piñazo oscuro Porque bueno El ataque básico Y la pasilla Pueden ser un poco Complicados con Sino Pero la letra corta ola También es una opción Bastante sólida Y también la perfora Lunas Y de top 3 Te voy a poner Un arma muy interesante Que puede ser Incluso la letra aléctica Esqueras ataque La retribución de la injusticia Por el tema De la probabilidad crítica E inclusive La borla blanca Entraría en el top 3 Sin ningún problema Así que como puedes ver Sino Si tiene varias opciones Lo que hace un personaje A cierto punto versátil En el tema de las armas Pero bueno Ya vistas las armas de Sino Vamos a pasar a ver La parte bonita Que son los artefactos Que le vas a equipar A Snowboard Para que pueda sacarle provecho A su daño Bueno Sino tiene una sopa Realmente Ok Esta sopa Es la más práctica La que mejor te equilibra Estadísticas Y en la que seguramente Más le sacarás provecho Oye En general de cuentas Es la que yo más recomiendo Que tengas Que son 4 diseños sabios 2 piezas te van a dar Maestría de 80 puntos Y 4 piezas Y cuando tú generes Una reacción elemental Vas a obtener ataque O maestría Dependiendo de si Los elementos De tus personajes Coinciden o no Con el vecino Por ejemplo Si en mi equipo Hay un personaje Que tiene un mismo tipo Elemental que Sino Me va a dar ataques Tengo diferentes No van a dar maestría Por ejemplo En mi caso Tengo Kuki, Naida Y el viajero Como el viajero y Naida No son de mi elemento Cada uno me va a dar 50 de maestría Y además de Kuki Va a darme Ataque en 14% De manera que ya tengo Un buffo de 100 de maestría Más los 14% De ataque que me da Kuki Así que en final de cuentas Es interesante Llevarte dos personajes Diferentes con Sino Para tener más maestría O similares Por si quieres Tener más ataque Cosa que viene muy bien Con el set de sueños Aores Ok Y pues bueno Esto puede ser bastante bueno Y esto Es bueno por decirlo en general Es como que lo que mejor Le equilibra estadísticas ofensivas Y puede ser muy bueno Para que si no haga daño Porque recuerda Que él necesita el equilibrio Entre ataque y maestría Que bueno Te digo Te podrá dar un rango Como el que tenía hace rato De estadística Pero te digo En ataque Entre 1400 1600 Vas volando Y maestría Pasa de 300 Si vas bien Ok En igual puedes compensar Con consonancia de No te preocupes O con algún otro buffo de maestría Pero en final de cuentas Tampoco te rompas mucho la cabeza Obten algo similar a esto Y vas volando Respecto a recarga de energía Vas a necesitar Más o menos 135 Como te dije Mínimo Por el tema de que Puede ser incómodo Tener menos Pero oye Consigue todo lo que puedas Ok Mientras más mejor Y pues básicamente Es lo que te puede decir Datefactos Hay otras sopas para si no Si quizás Pero al final de cuentas El problema de otras sopas Es que son muy genéricas Y no tienen el desempeño De sueños aureos Te las voy a decir Solo porque sepas que existen Pero yo te recomendaría Que te quedes con sueños aureos Y ya está Otra opción que puedes ponerle Son dos de florida del paraíso Y dos de sueños aureos Para tener los 160 de maestría En lugar de sopas Puedes poner también Dos de orquesta Y dos de sueños aureos O dos de orquesta Y dos de florida del paraíso Misma sopa Todos te dan 80 de maestría Con dos piezas Así que te pueden venir Muy bien Para que puedas Operar justamente ¿No? Otra opción De hecho muy sólida Con sino Que muy poca gente usa Y no me sorprende Y es que farmear ese dominio Es un poco un despropósito Y Pues realmente no tienes mucho Es llevarte el set De furia del trueno Que es el que obtienes En los dominios Que están en monostad Para obtener daño Pero creo que no tengo Un artefacto Para enseñarte que hacía Pero bueno Aquí editó Mira por ejemplo Aquí está Furia del trueno Dos tomadas de daño eléctrico 15% Cosa que te viene perfecto Y cuatro es que Aumentas el daño En las reacciones De daño eléctrico O sea todas las reacciones eléctricas Van a aumentar su daño Y pues a final de cuentas Lo que vas a hacer Con generaciones elementales Vas a generar Que tu elemental Pierda cooldown ¿Ok? Y eso puede ser Bastante bastante bueno Para que si no Esté tirando tu elemental Más pronto Durante el tema de su ulti Cosa que puede venir De hecho bastante bien Así que a final de cuentas Puede ser interesante Es un set muy bueno Que bueno Este aumento de reacciones Te puede venir Bastante bastante bien Pero a final de cuentas Yo diría que Soy usuario es más cómodo Y es un poquito mejor Pero ojo Si quieres llevarte cuatro de este O cuatro de Soy usuarios Igual vas a estar bien Pero seguramente Te comenté dos sueños usuarios Otra es tu build Genérica de electros Que son dos de Fuera del Trueno Y dos de Este orquesta Ese Aureos O lo que viene siendo Floridad del Paraíso Para tener maestría Y tirar daño eléctrico Puedes ponerle Daño eléctrico Y ataque si quieres con esto Ahora si que puedes jugar Con las dos y dos También como tu quieras Pero como te digo Si me pidieras Una especie de top De las builds Yo te pondría Prueba los sueños usuarios Luego fuera del trueno completo Y luego cualquier versión De las dos y dos Pero en general Vete por su usuarios Y te desentiendes Para que tampoco batalles Mucho buscando Complicarte la vida Con artefactos Y bueno ya has dicho eso Que lo vas a poner En cada pieza Esto no va a cambiar Independientemente de la build Vas a ponerle vida plana En la flor Te preguntan Ataque plan En la pluma Vas a ponerle maestría En el reloj Esto no es cuestionable Pero bueno Esto puede cambiar un poquito Bajo una circunstancia Y es que el arma que tengas Te de ataque O te de maestría Por ejemplo Si te pones un arma De cuatro estrellas No sé Te de ataque Vas a ponerte aquí maestría Este persona de maestría Aquí te vas a poner ataque ¿Por qué? Porque tienes que compensar Estadísticas Acuérdate Entonces es una buena forma De saber que ponerte Y que no En mi caso Yo lo que hice Fue como llevo Un arma de cinco estrellas Pues el ataque básico Es alto Y así que esto Me compensa el ataque Por lo tanto Me puedo dar libertad De ponerle maestría Pero por ejemplo Si tú llevas aquí La pacificadora De desastre O algo así Esto ya es más fácil Ver que tienes que ponerle Justamente maestría De hecho Yo era Cualquier cinco estrellas Te decartes Por la maestría elemental Te vas a ponerle Más de cuatro estrellas Te digo Va a depender A menos Si tú llevas cuatro estrellas Sea la lanza del duelo Que es la del pase Que te da probabilidad crítica En ese caso Igual ponte maestría Porque la pasiva Es la lanza de ataque Así que recuerda A menos Que el arma Te dé maestría Como por ejemplo La presión del dragón Por ejemplo Que te da maestría O la de A la hora del viento Ponte En general maestría ¿Ok? Es lo que voy a usar Más comúnmente En mi opinión Para que te saques De broncas ¿No? Ahora Respecto al cáliz Daño eléctrico Esto no es cuestionable Daño eléctrico Y saca No le pongas maestría Porque frente a cuentas El ufo de maestría Que obtienes Para ataques básicos No compensa El daño eléctrico Es mejor a largo plazo Así que ojo Quédate con el ufo eléctrico Y aquí Probabilidad Daño crítico Según lo necesites Si te falta probabilidad Ponle probabilidad Si te falta crítico Pues ponle crítico Si te faltan los dos Pues prioriza la probabilidad Entonces al final de cuentas Bueno Ahí es como funciona un poco Que vas a equiparle a Sino Ahora Sub estadísticas Probabilidad crítica Daño crítico Maestría elemental Ataque porcentual Recarga de energía Si pidas prioridad La probabilidad El daño La recarga La maestría Y luego el ataque porcentual ¿Ok? Recarga importantísimo No lleves Sino Sin recarga Porque si lleves sin recarga Vas a batallar mucho Con la rotación Y Sino Sin ulti No hace nada No pega absolutamente nada Así que ojo Ten mucho cuidado Con el tema de la recarga Si busca conseguirla Para que estés cómodo Con Sino ¿Ok? Te va Me lo vas a agradecer Honestamente ¿Ok? De hecho Estoy buscando un mejor Caliz daño eléctrico El problema es que lo necesito Del set Pero si necesito Un mejor Caliz daño eléctrico Más que nada Porque me falta Más proporción crítica Y me gustaría tener Más maestría Ataque y demás cosas Pero bueno Eso lo conseguiré yo Con el tiempo Pero te digo No descuides la recarga Es el mayor consejo Con Sino Y pues ya está Eso básicamente Es la build de Sino Espero haberlo explicado Adecuadamente Y pues ya básicamente Vamos a ver el tema De lo que viene siendo Los equipos de Sino Bueno Si no se puede jugar De muchas formas Pero quedará todo rota Alrededor de dos cosas El Hyper Blue O el Aggravate ¿Ok? Y el híbrido Pero vamos a ver El equipo de Aggravate El equipo de Aggravate Lo va a hacer con el Traveler Dendro Te voy a explicar ahorita Por qué el Traveler Dendro Y por qué no Kira O por qué no Este Kolei Y Naida Naida es fundamental Básicamente cualquier equipo Que implique reacción Dendro Con Sino Vas a llevarte a Naida Es más Naida es como que Un chicle para Sino Tienes que llevarla pegada Todo el tiempo Si quieres En el mejor desempeño Porque si Si no Si Naida es una cosa Y si no Con Naida es otra Muy diferente Se nota muchísimo El cambio Pero en general ¿Cómo se va a hacer esta build? Básicamente Lo que va a ocurrir aquí Es que Sino Ya te va a hacer tu DPS eléctrico Enfocándose mucho En la reacción de Aggravate O sea Hace el efecto De daño eléctrico Sobre dentro Metes Quicker Y luego metes Aggravate Para hacer más daño De manera que Básicamente Lo que va a ocurrir con esto Es que pues Daida va a marcar enemigos Para generar energía Y la ulti Para aumentarte maestría ¿Cuál es la utilidad El Traveler Dendro En este equipo? Muy sencillo Este carnal Va a compensar El problema De Optime de Sino Pero acuérdate Si los enemigos Vienen en oleadas Considera que yo tendría Que estar marcando Con Naida Todos los enemigos Pero si Sino Sigue en modo ulti Llámate a todos Y salen más No puedo meter a Naida Marcar y regresar con Sino Porque Sino Ya no tendría ulti Ahí entra el Traveler Dendro Porque con esto Lo que consigo Es que ya no necesito Volver a marcar con Naida Porque el Traveler Dendro Va a estar marcándolos Con Dendro Y Sino Puede seguir haciéndoles daño Sin ningún problema No importa que Naida Ya no meta los daños De los Trikarmas Lo que yo quiero Es que Sino Siga metiendo a Gravitz Y para eso Entra el Traveler Dendro Kuki simplemente Por el tema De tener la consonancia eléctrica Para generar partículas de energía Cada que hago reacciones Elementales eléctricas Además de que sea Un healer constante Y como básicamente Sino Se le vive en el campo Recibiendo golpes Y haciendo daño Pues necesita algo Que lo esté curando Y Kuki se va a encargar De eso justamente Y como Kuki La más igual seguramente Full Maestría Pues te curará bastante bien Y hará una que otra reacción De Agravitz igual Que seguramente hará Un poquito de daño Para utilidad del equipo Pero en general Así funciona el equipo ¿Ok? La rotación es muy sencilla Empezarías marcando con Naida Tiras Ulti de Naida Tirarías Elemental Ulti Del Traveler Dendro Tirarías Elemental de Kuki Y Ulti si la tienes Y luego meterías Elemental Ulti de Sino ¿Ok? Y ya empiezas aquí Un ataque normal Esperas a que aparezca la marca Elemental Sigues pegando Aparece la marca Elemental Y es la que se acabe la Ulti ¿No? Y una vez acabe todo ese tiempo Pues repites ¿No? Marcas con Naida Tiras su Ulti Y ya repites ¿No? Así funciona el equipo De Agravitz De Sino en general ¿Ok? Ahora vamos a la versión De Hyper Bloom Sino Hyper Bloom Es más sencillo En lugar del Traveler Dendro Te vas a llevar A Yelan Te vas a llevar a Shinkyu Yo recomiendo Shinkyu ¿Por qué? Porque básicamente Yelan Si no la tiene C2 No satisfaces la aplicación Hydro Así que a final de cuentas La vas a quemar Con electrocargado De manera que a final de cuentas Yelan Solo llévala Bajo dos circunstancias O sea C0 Llevala bajo dos circunstancias La primera le llevas full emblema Con Fabonius Y la segunda Es que tiene un porrón de recargo Si no cumples eso No te llevas a Yelan A C0 Si la tienes a C2 Haz lo que quieras Pero en general Yo recomiendo que te llevas a Shinkyu Para no batallar Y se acabó Aunque con Yelan Sería un poquito mejor obviamente Naida pues va a aplicar el Dendro Para que generes Blooms Y Sino va a ser Básicamente Ración de Agravitz Y va a ser el Hyper Bloom Pero Cookie también se puede llevar Uno que otro Hyper Bloom Y como ella va a full maestría Pegarás muchos Con el Hyper Bloom de Cookie Con el Hyper Bloom de Sino Y con los Agravitz de Sino Siendo un equipo de hecho Mucho más potente Que el de Agravitz Nada más En mi opinión Pero cuál es el problema Que al final de cuentas Recuerda que este equipo Ya no tiene la segunda aplicación Dentro del Trabaler de Dendro Por lo tanto Este equipo ya tiene problemas En lo que viene siendo Daño contra oleadas de enemigos De manera que Que recomiendo aquí El equipo de Hyper Bloom Que ves aquí Úsalo cuando vienes Contra un solo enemigo O contra un Varios enemigos Pero que no cambian de oleada O sea que salen todos a la vez O contra la trigo Jefes individualmente Este equipo es buenísimo ¿Ok? Y ahora llévate Lo que viene siendo El equipo de Doble Dendro Para Agravitz Cuando vayas contra oleadas De enemigos Para satisfacer el lote De Sino Y no tener problemas ¿Ok? Y bueno Esto también puede cambiar Un poquito Ya que puedes llevar También una build de Sino A Electrocargas Sin ningún problema Te llevas lógicamente El Doble Hidro De toda la vida Y ya está ¿No? Obviamente en este caso Puedes cambiar a Shikyu Por Furina Y tener Furina Yelan Que será lo ideal O tener Shikyu Furina Sin ningún problema Y ese es muy bueno Solo que en lugar de Kokishinobu Te recomendaría Cualquier otro healer Yo recomendaría a Bárbara Por el tema de que Te cura toda la vida De un golpe En esa manera Te puedes llevarte Incluso una más Shikyu Este O incluso Furina Bárbara Y llevarte aquí A Naida inclusive O al Traveler Adentro Lo que tú quieras Y sigue siendo Un equipo bastante Bastante sólido ¿Ok? Para jugar con Furina Meramente ¿Ok? Solo que ojo Si te llevas aquí En lugar de Shikyu Furina Se vuelve todavía En tu opinión Mejor que con Yelano Con Shikyu Pero fíjate Es la misma sopa Del equipo de Hyperloop Interesante Como tú sabes En la siguiente versión Viene Chaberuz Chaberuz se enfoca En bufar reacciones De sobrecarga Y bajar de Shapiro Y a Electro ¿Cómo vas a jugar A sobrecargas Con Shino Con Chaberuz? Bueno Para empezar Esta build Va a ir con Fischel O con Jaimiko En el que tú quieras Vas a llevarte a Shino Te llevarías a Chaberuz Imagínate que JB es Chaberuz Y finalmente De cuarto slot Te vas a llevar Esencialmente Bueno Lo ideal Será que te llevaras A Shagling ¿Ok? Pero a fin de cuentas Si quieres llevarte a Shagling Yo puedes cambiarla por Fischel Sin ningún problema Y tener doble piro Para ufar el ataque Llevarás a Shagling Y aquí tienes que llevarte Si quieres a un Bennett O puedes llevarte Inclusive una Kishinobu Porque como te repito Como seguramente La llevas full maestría Harás sobrecargas También con Kuki Que básicamente El daño de sobrecargas De Shino Más el de Kuki Más el de Shagling Más el de Chaberuz Que va a ufarte En el daño de sobrecargas Y aparte Bajar la resistencia Al Electro y al piro Con dicha reacción Haciéndose Pues Shino Puede tener un equipo Muy interesante A sobrecargas Que de hecho Puede ser muy bueno Para satisfacer Y como básicamente La ulti de Shagling Dura más o menos La de Shino Un poquito menos Va a satisfacer En el long time Sin ningún problema De manera que Otra forma de jugar A Shino Sería justamente esto Y la build Es exactamente la misma Maestría de ataque Como siempre Pero ahora Focada a la sobrecarga Con Chaberuz Va a ser un equipo Muy interesante Que va a valer La pena probar Y bueno Ya vemos que Shino Tiene otra cosa Que hacer en el campo Y bueno Es otra cosa Que puedes hacer Otra versión Es obviamente La electro hiperofensiva Ok Esta es la de toda la vida Ahora si que Todos los electros Hiperofensivos Son un poco lo mismo Pero la puedes valer Un poquito Esencialmente Si quieres enfocarte Meramente en el daño De Shino Lo ideal sería Que te llevaras A lo que viene siendo Sara Sobre todo Si la tienes Es 6 Por el tema De que te bufa Bien hermoso El daño eléctrico Y lo que va a pasar Con el tema De este de aquí Es que te vas Un Kazuh Evidentemente Para bajar El resté El daño eléctrico Y te vas a llevar Aquí un Bennett Para bufarte el ataque Y aquí está Un Shino Hiperofensivo Ok A eléctrico Lo recomiendo Pues honestamente no Ok Es cierto que El desempeño Es menor Ok Pero bueno Seguramente Llegarás a los números A que King Entonces no hay ningún problema Por lo tanto Este equipo También puede funcionar Bastante bien Ok Puede ser Incluso bastante rentable Incluso si quieres Quedarte con este equipo También puedes cambiar A Kazuh Por Furina Si quieres Imagínate que Yelan es Furina Por ejemplo O incluso Llevarte esto que estás viendo Con Yelan o con Furina Si es exactamente lo mismo Y te llevas Bennett Solo aquí bueno Considera que vas a tener Problemitas de recarga Pero por eso tienes a Zara Con seguramente Favonius O Yelan con Favonius Lo que tengas Nada igual Pero fe de cosas Este equipo También es completamente posible Así que no te preocupes Si no Si puede no ser un personaje Que tenga muchas cosas Pero tienes opciones Tienes bastantes formas De jugarlo Ok Y bueno Otra cosa que puedes hacer Es llevártelo con Deya Con el tema de cuarte Que Deya va a evitar Que te aturdan Que te manden a volar Y en ese caso Lo que puedes hacer Es llevarte aquí Una Shangling De toda la vida Ok La típica Shangling Porque bueno Todos amamos Shangling Porque Shangling Es Bot Y aquí puedes llevarte otra cosa Un Bennett inclusive Una Cookie Lo que tú quieras Una Cookie Si quieres jugar a sobrecargas Aquí sin ningún problema Eso es completamente válido Y como Deya va con Favonius Ve la guía de Deya Para que veamos Cómo funciona con Favonius Y pues ya Esto también puede ser útil Ahora Eso puede tener variantes Como por ejemplo Yo puedo jugar meramente Un Sino A Este A Gravit Pro Con Baishu Si tienes Baishu Esto también funciona Con lo que viene siendo Yao Yao Pero el problema Es la curación de Yao Yao En este caso Baishu será una mejor idea Porque Baishu te cura Todo el equipo de golpe Y es que en lugar De llevarte a Shangling Vas a llevarte aquí Lo que viene siendo una Furina Imagínate ¿Qué va a pasar con esto? Básicamente Baishu lo que va a hacer Es curar al equipo Y darte aplicación dentro Muy básica Muy pequeña La suficiente para meter Quicken Que es lo que te importa Funa va a estar golpeando Generando blooms Si no va a ser Aggravate Con el dentro De Baishu Para poder hacer Este Quicken Y poder hacer Aggravate Y con Deja Vas a evitar Que Sino Se ha interrumpido Además de que Meterás sobrecargas Y a Con Sino Y con esto También vas a tener La gran ventaja De que vas a poder Estar siendo Crepitares Con Deja De vez en cuando Así mal de cuentas Es una build Multi-reacción Pero únicamente La recomiendo Con Furina O con Shinkyu O con Yelanda Igual aquí Pero aquí Si sin dispensarle Baishu Por el tema De la curación Este Pero ojo Si no vas a llevarte A Baishu Llévate a Yao Yao Vas volando Si vas a llevarte Aquí a Furina Si tiene que ser Baishu Ok Pero es otro equipo Que puedes hacer con Sino Así que bueno Ya Vamos a dejarlo por aquí Porque honestamente Podrá pasarte Como 70.233.5 horas Si llámate equipos Para Sino Porque es un personaje Bastante rentable Si sabes Trabajarlo bien Así que al final de cuentas A mi me gusta Un personaje estable Te diría que es Posiblemente el único Personaje que me arrepiento Un poquito de sacar Pero no porque no me guste Sino porque al final de cuentas Si hay Otros bienes En la comien O sea En equipos dentro Al final de cuentas A la Heisen se lo come Pero al final de cuentas Puede funcionar Puede trabajar Y bueno Aquí ya te di unos cuantas opciones De como puede hacerse Sé que la guía se prolongó un poquito Pero de Sino Shaco va a explicar Sobre todo en el tema de equipos Pero bueno Ya es que voy a tener un video De equipos particulares De algunos personajes Para que puedas Aprender a jugar Ciertos teams en particular En la sección de equipos épicos Aquí del canal Pero bueno Es lo que te puedo hacer Sino Espero que te haya gustado Te haya parecido una guía completa Y pues bueno Disfruta mucho a tu Sino Y nos veremos En una próxima KIA Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!